. . . . . Prendan los motores que nos vamos. Aquí todos los días son de verano. De lunes a lunes nunca paramos. Ya está saliendo el sol. Ven y préndete. Esto es fácil. No me llames si tú andas con Lucy. Llamo en Miami. En un yate. Un pobrito sano. No le pare. Muchos de mí hablaron. Muchos quichos caros. Gracias a toda la gente mía nunca me dejaron. Antes yo le oraba a Dios pa' comprarme un carro. Ahora todo lo que yo tengo a ti te sale caro. Pero no le paro cuando a mí no me comparo. Gracias a Dios por todos los blessings que se caen en diario. Sin embargo no me canso sigo dando palo. Vamos a pegar un día de esto pa' salir del bar. No te pongas triste. Esto es un flow universal. Hice lo que dijo Dios no lo que quise. De la maldad que dio me libre. Y el respeto se gana manito eso no se consigue. Dale ven. Te quiero ver goza y pasarla bien. Vamos mira que caliente se ha puesto el weekend. La temperatura en 100 y el cuello frozen. Ya estamos en otro nivel. Yo visto a mi que lo que. Prendan los motores que no vamos. Aquí todos los días son de verano. De luna a luna y nunca paramos. Ya está saliendo el sol ven y préndete. Esto es fácil. No me llames si tú andas con Lucy. Estamos en Miami en un yate. Un puerito sano no le pare. Yo no vuelvo pa' atrás. Cuellos brillos me sento en Nalaca. Me dicen Tommy lo mucho que gastas. Estamos arriba me sento en la NASA. Mamá la noche me llama. El acepto dice Tommy pero no como Montana. Aunque el mundo es mío y de la primera dama. Navegando por la Habana yo ando con dos cubanas. Y tú hablas de jevita. Digo cadenas con mis piquetes. Me suprime en la cartera. Eso es caliente. La luna llena. Con esos ojos que alumbra donde quieras. Tommy. Prendan los motores que no vamos. Acá todos los días son de verano. De luna a luna no paramos. Aquí todos los santos somos sanos. Prendan los motores que no vamos. Aquí todos los días son de verano. De luna a luna nunca paramos. Ya está saliendo el sol ven y préndete. Esto es fácil. No me llames si tú andas con Lucy. Estamos en Miami. En un yate. Un porito sano. No le pare. Yo yo. En Lovin ya tú sabes quién es. Junto con Tommy. El único aquí directamente desde el estado de bajo el sol. Tenemos la sangre caliente. Promotая el sol ven y mi peor también. Mi bruidії, mi favorita. ¿Sabes te llamo? Por qué esta sudando? Hey, you know. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!